editora del fondo editorial y de ellos en particular y tengo muchas preguntas porque aparte de editora también soy librera y también soy lectora así que voy a tratar de ponerme la piel de todos y preguntarles lo primero que quiero es desmitificar un poquito que charlemos lo que es la novela histórica la novela histórica romántica tiene muchos matices ellos están sentados de acuerdo a los años que escribieron las novelas no que escribieron sino de lo que escribieron porque si no sería un problema a ver, Gabriela Margal escribió su novela, empieza en el 1815 y viajera en el tiempo totalmente no, viajera en el tiempo la novela de Gabriela está situada desde 1806 hasta 1815 15, 30, 15, depende de cómo lo veamos pero digamos que está parte a partir de 1806 en el Virreinato la de Luis está en 1922 en una frontera entre Argentina y Chile la de Marisa se nos va a Mar del Plata ya estamos en 1938 en los albores de la Segunda Guerra Mundial nos vamos a Karen Karen ya estamos empezando en 1938 abarca toda la Segunda Guerra Mundial y lo tenemos a Mariano que tiene una novela casi contemporánea 2014 sí, 2013 2013 pero que nos habla también de Hitler y volvemos al histórico entonces mi pregunta va por ahí los cinco tienen novelas históricas románticas sí, ahora cómo se encara la historia de distintos lugares cada uno tiene un protagonismo diferente qué surge primero se ponen en la historia desarrollan los personajes la historia es central para escribir o tienen una historia de bueno tengo un amor que está por acá y le voy a poner un marco histórico se las voy dejando y las van contestando uno a uno bueno en mi caso en esta novela en particular como era parte de una saga ya sabía más o menos acabo de dejar los sordos ¿no? perdón ahí va más o menos sabía hacia qué año iba a apuntar tenía la idea de que iba a ser más o menos diez años después de la última novela entonces mil ocho quince mil ocho dieciséis era la fecha y a partir de ahí es como que en mi caso empiezo a a ver bueno qué está pasando en mil ocho quince y qué es lo que me interesa contar qué me interesa contar del contexto histórico qué personaje voy a trabajar si si voy a trabajar un personaje súper súper famoso o voy a trabajar con un personaje que por ahí nadie conoce pero me gusta a mí en este caso trabajé con uno así como súper famoso me decís y le fue como ¡boom! y bueno sí o sea depende qué novela estoy trabajando voy a tomar el contexto o mejor dicho voy a tomar el periodo histórico que quiero trabajar es una selección particular del momento que me gusta trabajar para esa novela ¿no? esa es la la respuesta el periodo primero sí 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 es determinante porque después empiezo a elegir dos personas sí sí por lo menos en este caso sí bueno en mi caso mil nueve veintidós era lo que venía bien con el tema de el lugar que era la Patagonia es un momento del país en el cual estábamos en el top arriba en el top 5 de las naciones por desarrollo económico la matanza que había sido la primera guerra mundial nos habíamos podido permanecer al margen en 1916 se había solucionado bastante la cuestión política con el tema de la ley de sufragio universal económicamente estábamos veníamos cada vez mejor el crack del 29 que iba por primera vez a poner en crisis un sistema económico todavía no existía y sobre todo me gustó ese 1922 lo que son una tierra que amo entrañablemente que es Río Negro y cuando Río Negro era territorio nacional por ejemplo había un solo juez para todo el territorio pero no solo para las cuestiones penales para todas las cuestiones era un juez que atendía civil, penal, comercial quiebra, cheque son territorios en donde todo estaba edificándose zonas de frontera en la cual nosotros siempre hemos tenido fronteras muy permeables en más de un sentido y 1922 no era la excepción con una cuestión de gente que buscaba ese lugar porque era muy parecido a Europa había mucha inmigración sobre todo Suiza austríaca alemana después de la guerra gente gente que quería escapar de un continente con Europa que parecía no dar respuestas a una tierra en donde parecía que nunca iba a haber una guerra y en ese sentido hay gente que aunque la guerra termine no encuentra la paz que es el personaje de Guillermo alguien que fue a pelear por su emperador y cuando terminó la guerra no había ni emperador un imperio más allá de ser derrotado se quedó sin país no es que solamente fue derrotado y que acaba a perder todo lo poco que le queda que su familia su trabajo lo va a perder del modo más injusto más aberrante más sorpresivo y una persona que ve como matan a su familia y que no puede hacer nada porque había prometido no volver a empuñar un arma empieza a ver que no quiere dejar las cosas ahí y en ese camino se va a cruzar con con Emma que es uno de mis personajes creo que femeninos más entrañables Augusto Roa Bastos tiene una frase que es que la mujer puede atravesar las circunstancias más oprobiosas manteniendo la dignidad eso es un poco el tema de Emma y todas las cosas que le pasan a los personajes no podían ser sino en esa ventana del tiempo luego de la primera guerra mundial antes del crack del 29 todavía con la guerra fresca en la mente de los que la vivieron y también una época en la cual la mujer empieza a emanciparse me gustó esa época por ejemplo una de las escenas es en el en el Tortoni y en el Tortoni había un sector donde no podían entrar mujeres o sea en el sector familiar podían ir hombres con mujeres pero en el bar en general no únicamente eran hombres entonces me gustó también esa sociedad en la cual la mujer de la mano de Alfonsina Stormi de la mano de muchísimas precursoras empiezan a reaccionar contra ese orden de cosas entonces bueno todo lo que quería contar me condujo a esa época bueno en mi caso yo mientras escuchaba a los chicos tuve la ventaja de poder pensar porque mi agravante es que la novela la empecé a escribir en el 2013 entonces no me acordaba bien como había sido la elección de la época y surgió de un apunte espantoso espantoso de no sé en 1980 qué sé yo algo que yo tenía escrito en unas hojitas terribles y que en realidad los que llegaban a un lugar eran una madre y su hijo bueno después a partir de ese apunte decidí que fuera Elizabeth y su mamá y decidí trasladarlo que eso iba a ocurrir en Estados Unidos porque era la época que yo escribía Western chicos entonces decidí sacarlo de ahí en el 2013 me divorcié del Western antes me había divorciado y lo trasladó a Mar del Plata porque tenía ganas de seguir explorando la tierra que yo habito como ciudadana como digo siempre poder habitarla como como lectora más que como escritora que es lo que a mí me hubiera gustado tenemos para hacer un tour inter porque es lo que a mí me hubiera gustado leer yo quería una Luisa María Argentina entonces no es que yo pretenda hacer eso sino que trato de escribir desde un narrador no un autor sino un narrador que esté viviendo la situación aunque esté en tercera persona aunque sea una persona otra persona la que esté contando no está contado en primera como el caso de la de Kare pero que sea un narrador que no diga en esa época pasaba tal cosa o que yo les pongo discursos o bodoques de Wikipedia o de la historia de José María Rosa pegados allí no porque un un contemporáneo a su época hay cosas que las va a ver como en su época bueno yo me hubiera gustado también viajar en el tiempo no lo he podido hacer pero juego a hacerlo a través del narrador entonces por eso coloco a esos personajes en esa situación del borrador espantoso que tenía que nunca tienen un borrador chicos porque sirve lo coloqué en Mar de Plata y ahí surge el tema del año yo había leído ya demasiadas cosas sobre el tema de los submarinos llegados a Mar de Plata después de la guerra entonces digo vamos a hacer otra cosa a mí me gusta mucho el Easy en lugar de y si en lugar de después de la guerra y si en lugar de lo ponemos antes de la guerra entonces creé una una situación en contexto histórico por eso yo digo que mis novelas más que históricas son en contexto histórico hago toda la investigación que puedo investigo mucho más de lo que van a encontrar en los libros me nutro yo todo lo que puedo como para que eso que está pasando ahí sea creíble hay cosas que son aptas que son a prueba de frikis entonces si te fijas el nombre de la calle y buscas un mapa de 1938 es así el nombre y después hay otras cosas que inventé como el hotel el hotel protagonista es el Costa de Plata que no existe ni existió y está en Cabo Corrientes en un lugar donde hubo otro hotel que es completamente diferente entonces algunas cosas uno se permite como ficción para pasar ficción porque si no estaría haciendo periodismo o sería la parte historiadora de Gabriela y no es lo que estoy haciendo pero sí me gusta jugar a que ese narrador vivió en ese contexto porque escribo lo que a mí me hubiera gustado leer que es esto yo quería insisto una Luisa May Alcott que hubiera escrito sobre sus mujercitas en mi ciudad o en mi país así que eso más o menos así es como llego a la elección de ese año después yo lo había colocado primero en el 39 después me di cuenta que no me servía el 39 lo pasé el 37 no me servía y lo pongo en el mayo del 38 que es el lugar exacto que necesitaba cuando lean la novela ya van a ver por qué bien la historia podríamos decir que en la novela es la columna vertebral es lo que va a moldear a nuestros personajes con su cultura con su tradición es el contexto histórico en el cual después a través de la emotividad de las palabras con la trama romántica uno puede vivenciarlo puede viajar en el tiempo como si uno estuviese ahí presente en primera persona y vivir lo que uno está leyendo en particular en la melodía de Helga tenemos tres personajes históricos que podrían ser el rostro de un contexto histórico muy duro que se estaba transitando en primer lugar tenemos a Irena Sendler fue una enfermera polaca ella participó en lo que fue la resistencia judía en el gueto rescató a más de 2.500 niños a los cuales de mil maneras trataba de infiltrarlos a través de las murallas con infinidad de maneras que bueno me gustaría que lo puedan leer en el libro es realmente heroico tenemos otro personaje también muy inspirador un joven judío polaco Mordejai Arnelewicz fue líder de la organización judía de combate él tuvo la residencia necesaria para armar un grupo de resistencia y oponerse a lo que fue la maquinaria nazi en aquel entonces fue un joven la verdad que muy valiente un ejemplo y también están invitados a conocer su historia en la obra y en tercer lugar tenemos a Gisela Pearl fue una judía húngara una ginecóloga ella salvó a muchas mujeres en lo que fue el campo de exterminio de Auschwitz así que también están invitados a conocerla y bueno ver poder vivenciar a través de lo que es la narrativa en la melodía de Helga cómo fue que estos grandes personajes pudieron hacer frente a situaciones de mucha desesperanza me viste el pie para que haga una aclaración porque yo a lo mejor en el principio hablé de mi investigación histórica para poder escribir este libro pero si hay ficción hay toda una trama que va atravesando la novela yo hablaba de tu yo periodista no que en este caso fuera una cuestión perfecto no, hablaba de tu profesión otra profesión vengo del ala del periodismo ya muchos me conocen y obviamente que tiene mucho que ver con eso con la curiosidad y demás pero además de todos los datos históricos que se van a encontrar en la trama sí hay mucha ficción y dejé también volar mucho la imaginación para componer esos dos personajes que no tienen nada que ver uno con otro que son de dos mundos distintos que son de dos culturas dos países distintos pero está atravesado justamente por esa historia con respecto a la pregunta que tiene que ver bueno con la parte histórica sí yo puedo decir que hay dos situaciones hay historias muy marcadas bueno una de la guerra del 40 obviamente en plena guerra mundial segunda guerra mundial y todo lo que fue el nazismo a nivel mundial y cómo repercute en Argentina hoy les decía que llega Hitler y llega varios miembros de los más altos rangos nazis a la Argentina debido a la permisividad del gobierno de ese entonces entonces una de las cosas porque yo le puse inadmisible justamente esa novela porque cuando yo fui adentrando en una historia fui viendo que no podía creer lo que realmente había pasado en Argentina y cómo les fue tan fácil ser de alguna manera ocultos y mezclarse con la sociedad de Bariloche de ese entonces algunos tenían accesos al club andino sacaban sus carnet de conducir uno era el dueño de un colegio el colegio Primo Caprar otro era el dueño o el director de un hospital entonces digo eso para mí me pareció inadmisible recordemos que en aquel tiempo en el 45 cuando llegan a la Argentina no era Perón el presidente sino que era ministro de guerra en ese momento Edmiro Farrell era el presidente hasta 1946 donde después Perón sí toma la presidencia de Argentina en medio de esas de esas búsquedas que yo intenté conseguir mezclando las dos épocas que se cruzan en el libro en la actualidad como decía Jessica ya el 2013 en adelante desde donde está contada la historia bueno también la Bariloche de ese momento y cómo desde ahí se pueden entrelazar los vínculos con el pasado por eso digo es una trama que los va a llevar de presente ha pasado constantemente en el medio va a haber muchas cosas y en esa ficción que también está en parada la novela van a encontrar inadmisibles ribetes que tienen que ver con lo policial por supuesto con la investigación pero va a haber pasión va a haber erotismo va a haber intriga va a haber misterio por eso creo que es una novela que la que ya la han leído saben que se van a ir sorprendiendo y después el contexto tiene que ver con esto con donde ustedes se quieran ubicar y parar para poder leer la historia desde el presente pero situarse o identificarse más con alguna de las dos épocas y otra cosa para el final siempre lo aclaro porque me gusta que así sea yo no quiero convencer a nadie de que crean que Hitler estuvo aquí en la Argentina o sea lean el libro y después saquen sus propias conclusiones básicamente me paro desde esa postura hay evidencia suficiente para demostrar que sí pero que cada uno lo lea y después saque sus propias conclusiones muy bien bueno a ver la siguiente pregunta es esa y es cortita y al pie así qué porcentaje tienen hoy veníamos haciendo un juego vieron las etiquetas chocolate exceso de grasa exceso de azúcar exceso de los hexágonos bueno a ver quiero saber eso en sus novelas cortito y al pie que me digan 10% de melancolía 20% de erotismo ficción 80% historia 20 no sé me fui de porcentaje me falló la matemática dale ¿no? es justo igual es justo porque ya vienen así que vamos para allá una amiga gracias primera pregunta qué porcentaje de ficción y qué de historia no y de historia creo que es la mayor parte de la novela porcentaje Mariano 70 listo 70 de historia historia 30 de ficción ficción Karin también estaba por decir lo mismo 70% de historia y un 30% de ficción ok 100% ficción contexto histórico muy bien tal cual me cambiaron cambiaron el micrófono bueno la historia en sí 100% de ficción el contexto histórico rigurosamente histórico también mezclemos 60-40 casi como el Fernet bueno yo voy a ser un poco reventada y voy a decir 100% ficción y 99% histórico dije que era reventada lo dije porque a ver es ficción sí es completamente ficción hay cuestiones históricas y la mayoría son históricas excepto quizá un dato 95% histórico 100% ficción 95% dije que iba a ser reventada bueno eso es lo que quiero llegar que se den cuenta que la novela histórica señorita señorita diga señorita puedo decir algo porque me inspiró algo que dijo Gaby porque yo creo que lo que puede resultar confuso para para cuando uno tiene que decir el porcentaje es que a veces en las novelas históricas que pasa que es lo que te estoy robando el speech me parece ahora me doy cuenta pero bueno es que cuántos personajes y cuántos sucesos históricos posta ocurren ahí o sea si uno tiene una historia novela de San Martín si uno ponele la infanta mendocina se me cayó el el DNI claro a ver ahí me parece que podríamos hablar de ver este autor desconozco cuánto puso de ficción y cuánto de historia entonces por ahí toma mucho de historia y después ficcionaliza los los de entremedios entonces ahí hay un porcentaje más alto por eso yo banco lo que ella dijo ¿no? que tiene un 100% de ficción y un 99% de historia porque tiene seguramente una parte histórica que hace un peso muy fuerte y la mía es contexto claro sí igual yo iba al punto de que incluso si los datos que sería complicado pero los datos son 100% históricos si es una novela permanece dentro para mí dentro del lado de la ficción ese es el punto por eso digo voy a ser reventada y yo les voy a dar un dato más realmente estos 5 autores han logrado investigar cada dato que tiene en la novela cada personaje ha tomado toda esa investigación aunque ustedes no la vean pero para tomar esas actitudes esas acciones tienen que tener toda esa investigación y ese peso atrás y muchas veces cuando hablamos de novela histórica romántica no cuando hablamos de un libro de historia que ahí acá valida a Gabriela Margatti es historiadora tiene que ser 100% fidelino ¿no? a la historia pero cuando hablamos de novela histórica romántica está este permitido que se hacen los autores de poner su magia ficcional un personaje es un poquito de la historia y un poquito de lo que le hubiera gustado a ellos que pasara y ahí está cuando ustedes se entrevistan con ellos de poder decir che, esto era verdad o me voy a San Google y me fijo si era verdad o no era verdad así que bueno la novela histórica romántica tiene estos caminos que a veces me dicen no leo histórico romántico porque no me gusta la historia hay una mezcla de cosas en la histórica romántica que es fabuloso y como es histórico romántica y hablamos de la historia quiero que me cuenten un poquito pues nos vamos quedando sin tiempo del amor de estas novelas sin spoiler porque hay mucha gente que no leyó quiero que me cuenten la pasión de la pareja protagonista de sus novelas se olvidan de la historia y me cuentan el romance Mariano arranco no, ningún problema igual como habrán visto problemas para hablar no tengo así que es más tres horas tenemos de tiempo bueno, no el caso de los personajes que envuelven la trama de inadmisible el Kim Petro, el investigador ruso y Agnes Ganninger la conserje del hotel que es argentina pero que tiene ascendencia alemana y por eso también tiene una sangre fuerte y un temperamento muy marcado bueno, pasan por distintos a lo largo de la trama en su relación sin spoilearme es muy difícil poder decir cómo van a terminar ellos pero bueno hay no, sí, sí hay lógicamente una primera atracción que es física que después se va convirtiendo en admiración ella admira mucho al investigador porque sabe que está investigando un hecho realmente trascendental para la historia de la humanidad dar con los restos de Hitler restos mortales que vuelvo a decir es uno de los enigmas universales entonces bueno desde esa admiración parte una curiosidad y la curiosidad se va encontrando con un hombre que a pesar de su terquedad de su temperamento de su tesón bueno tiene también rasgos más sensibles aunque los oculta al punto de no sonreír al punto de querer siempre poner espacio pero hay esa atracción que después se va materializando a lo largo de la novela y termina no, no ella lo mata él no, no hasta ahí no va pero hay mucha química a lo largo de la novela a tal punto hay química que ya pedí autorización para escribir la segunda parte de esta historia así que estamos trabajando en eso quizás para el próximo año hay mucho amor y mucha pasión la melodía de Helga como les había comentado hace un ratito tenemos a Helga en sus años de vejez ella tiene 91 años y como les había contado ponete el micrófono más a él perfecto ahí bien como les había contado Helga en sus años de vejez padece de Alzheimer por lo que no recuerda su pasado digamos hasta que un día oye una melodía en violín una partitura y como un despertador emocional lo recuerda todo esa misma partitura es la que su en su juventud Jacobo Rubin el violinista judío la había la había escrito para ella la había obsequiado esa misma melodía así que desde el momento inicial puedan entender el profundo amor que había entre ellos dos entre Helga y Jacobo que es la pareja protagonista de mi novela ella es alemana hija de un general de las SS y y se conocen y están dispuestos casi como en una promesa de amor eterno a tratar de torcer el destino con tal de mantener ese pálpito juntos frente a toda desesperanza ellos tratan de mantener la vista fija en aquello que aman de hecho hay una frase muy linda en la novela que el mismo padre de Helga la obsequia cuando ella debe huir de su propia tierra de la mano de su hermanita sordomuda para protegerla que narra lo siguiente la esperanza es el agua del alma nunca tendrás sed si mantienes la vista fija en aquello que amas y Helga en todo momento siempre trató de mantener la vista fija en su amor por Jacobo y en la esperanza que le daba por así decirlo siempre fue su sostén y una vez que puedan leer la obra van a ver que ellos mutuamente se rescataron infinidad de veces del tormento que representaba bueno acá me dio una idea Karen y creo que voy a leer la bajada que está acá atrás la tengo acá en la certeza el amor es algo almorzo en medio de la duda duele demasiado eso lo dice uno de los personajes no voy a decir cuál bueno como ya les dije hay casi flechazo no es un flechazo primero es feeling no más entre Elizabeth Verne que es la protagonista y Federico Lemaire que es el protagonista masculino que es el pianista del hotel y van a apoyarla él la va a apoyar en esta en esta búsqueda de la verdad que tiene ella pero bueno la relación entre ellos va va más allá es decir no es un insta love digamos no es que se ve ni flechazo sino que si bien la novela transcurre en un periodo muy corto de tiempo la cantidad de cosas que les pasan a los protagonistas lo intenso de todo lo que están viviendo hace que este tiempo para ellos parezca como más más lento parece les da la sensación que se conocen de toda la vida así que hay este este amor entre ellos que se rápidamente y rápidamente empiezan los problemas ella empieza a encontrar estos datos sobre su padre cada cosa que investiga es como que abre una puerta oscura y empiezan a surgir cuestiones de convicción en en las en unas causas digamos en las que militan algunos de los personajes entonces que puede más el deber o el amor que hacemos cuando cuando empiezan a aparecer las dudas hacia la persona que amás continúas con ese amor lo cortás que es más fuerte y mucho no puedo decir más por ese lado pero es las encrucijadas que se encuentran los personajes porque bueno es el que es de la cuestión de la novela tenemos algunos otros amores por allí de personajes secundarios tenemos un enamorado también de la de la protagonista que le canta balsecitos porteños cada vez que la ve y que es muy cursi pero lo adoro porque dice cosas como que ay ahí va el amor de mi vida y hace dos minutos que la conoció por ejemplo y ella considera que que estaría bueno enamorarse de de él y bueno también está la opinión de la mamá que Inés que hasta ese momento nunca había sido una típica mamá y pero empieza a tratar de preocuparle que la hija no no se case empieza con esa cosa de las mamás de esa época probablemente porque bueno falta el padre entonces sea eso y Elizabeth se tiene que debatir en esas cuestiones lamentablemente lo más jugoso de la historia de amor no se los puedo ni siquiera insinuar porque arruino todo pero por ahí va la cosa gracias bueno a ver la historia entre Emma y Guillermo fundamentalmente es la historia entre dos personas heridas cuando la vida nos pega con fuerza aflora cierta parte oscura el desafío por ahí es que se hace cuando uno encuentra otra persona que la atrae pero uno sigue demasiado herido como para emprender una relación el amor a otro es entregarse lo que supone bajar las defensas que uno tiene contra una vida que ha sido inmisericorde con uno implica quedar expuesto implica aceptarse vulnerable y la filosofía de ser un sobreviviente de las peores cosas en una vida es mantenerse fuerte ante la adversidad mantenerse imperturbable ante la adversidad ellos son sobrevivientes de cuestiones muy distintas pero de similar horror cada uno cambia la causa y estar frente a algo que uno añorado tanto como teme no es una situación fácil no va a ser una relación fácil va a haber más fricción que acuerdos pero también las personas deciden dar segundas oportunidades y la vida a veces esa misma vida que es terrible en algunas cosas suele brindar segundas oportunidades a las cuales les pone un precio no son gratis y como toda cosa importante que la vida planta delante de uno todo objetivo que valga la pena tiene su pago en esfuerzo o en lo que sea y ellos van a estar permanentemente con esa duda implica a veces dejar el camino que uno está transitando para adentrarse en otro que es desconocido implica muchas veces avanzar en la en la oscuridad de una habitación que no se sabe qué límites tiene y en eso va a plantearse muchísimas situaciones que no las vamos a contar acá obviamente y que bueno que hace que Guillermo sea un tipo que uno lo entiende bastante hasta puede tener compasión y me animo a decir que Emma es una página página adquiere el carácter de ser una heroína de ese tipo de heroicidad que tiene sobrevivir a las peores cuestiones que la vida le puede plantear a uno peor que la guerra que ha sobrevivido Guillermo bueno yo me estaba acostando un poco iba a salentear pero voy a ser breve a Julieta la protagonista le gustan los chicos con uniforme y se va encontrando con varios chicos con uniforme a lo largo de su vida que algunos acá otros son Napoleón así que como que no otros son del bando enemigo y justo encuentra una que se llama James que parece que sí que se van a llevar bien y que bueno se van a encontrar en un periodo bastante crítico de la historia tanto de la historia de Julieta como de la historia de James y van a ver qué hacen en ese en ese momento hasta ahí llegó con la historia bueno lamentablemente tenemos que ir cerrando igual les digo Luis la hizo difícil pero tiene una historia de amor ese libro parece realmente parecía que era todo muy duro pero no es muy linda las cinco historias de amor son preciosas así que todas son superadoras y no les cuento nada más tampoco les dejo abierta no tenemos mucho tiempo pero a ver tenemos tres o cuatro preguntas quién quiere preguntar algo a ver quién se anima a preguntar